Una funcionaria del Senado fue denunciada por la testigo estrella del caso contra Yaira Cuña porque estaría cobrando comisiones por contratos de la Chequera de la Paz. Una contratista de Sucre, identificada como Luisa Núñez, testigo en la investigación por el saqueo a las regalías que salpicó al excomgresista Yaira Cuña, asegura que la pagaduría del Senado, la funcionaria Yajaira Dangón, cobraba por la adjudicación de contratos de la Chequera de la Paz. Un pago por cuatro millones que debía ser entregado en la sala de juntas de la sección de pagaduría del Senado, Yajaira Dangón, en presencia de su secretaria, escondieron el dinero en una cartuchera. Se trataba de comisiones por contratos públicos que ella agenciaba, que llegaban hasta los 2.500 millones de pesos. Para que estos fueran asignados, mi representada debía realizar un adelanto previo correspondiente a 3.500.000 por cada municipio. La denunciante, Luisa Núñez, asegura que le pagó a Yajaira Dangón 10 millones de pesos para conseguir charlas pagas sobre post-conflicto. Que tenía los recursos necesarios para gestionar la adjudicación de recursos de charlas y cátedras para la paz en diferentes municipios de Sucre, como Momil, Galeras, El Roble. Yajaira Dangón no accedió a brindar una explicación. Reconoció que fue la intermediaria con un tercero para conseguir estos proyectos, pero negó cualquier delito. Ella pagó tres proyectos que le hicieron en la Catedra de Paz, que son de unos módulos, de unos libros. El muchacho le hizo sus proyectos y le trajo sus libros. Hasta ahí, pero no, no, no. Según la denunciante, Yajaira podría asignar los contratos por su relación con un senador de cambio radical, Antonio Guerra de la Espriella. Debido a que ella era cuota de Antonio Guerra de la Espriella, el cual tenía cupos en el Ministerio del Interior para la adjudicación de los proyectos señalados. El senador de la Espriella también denunció penalmente a la funcionaria del Senado por calumnia por las afirmaciones que supuestamente hizo de su papel en el negocio en la denuncia.